¡Suscríbete! ¡Gracias! Antes de empezar, tengo que deciros que ya comenzamos, ponemos ya la semana que viene la primera piedra de la Casa de los Peces, por lo tanto, hay que empezar a trabajar este contenido. A ver, José Luis, ¿cómo va el asunto del personal de la Casa? Como hemos acordado, de la coordinación general, se encargará Montonú, que ya tiene experiencia. Bueno, eso ya, ya, pero ¿y el resto del personal? Hemos pensado contratar un periodista de renombre. Muy bien, muy bien, para que cuide la imagen, ¿no sí? No para, no es para él. ¿Para qué? Es para que se encargue de la sección de los grandes acuarios. Bueno, y para la sección de grandes acuarios, ¿para qué necesitamos que sea un periodista de renombre? Porque un periodista de renombre estará acostumbrado a tratar con peces de goma. Muy bien, José Luis, ¿qué me estás haciendo? Bueno, y el resto del personal, a ver, continúa. Y el resto del personal creo que debe ser contratado a través de una empresa de servicios, para no complicarnos con los sindicatos y demás. Ya, ya, me parece muy buena idea. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Me llamas a la empresa esa que tenemos, que nos lleva a lo de los jardines, la vigilancia, que le dan a todos. Y es seguro que tienen también personal para esto, ¿eh? Bueno, Carmen. Sí. Que me está preocupando esto del tranvía, ¿eh? Me llamaron los de la compañía y que no acaba de dar beneficio. No, Paco, no. Es que los coruñeses apenas lo utilizan. Y los turistas solo vienen cuando vienen, cuando hace buen tiempo. Ya sabes que con el invierno que llevamos, vamos más. Pues eso me preocupa, ¿eh? Porque si no es mínimamente rentable, y lo queremos ampliar a todo el paseo marítimo, se nos echan encima los del PP y los del Bloque y nos montan la pirula. Y mira que no tenemos que estar el horno para bollos, ¿eh? Verás, Paco. Hemos pensado que sería bueno una campaña para difundir su uso. A mí me parece una buena idea. Carmen y yo hemos estado estas últimas semanas visitando a los mejores publicistas de Europa. Y hemos encontrado una agencia que nos garantiza resultados que hacen. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué tenéis que buscar una agencia por Europa? Llamamos a la de aquí, la de siempre. Le decimos que publique un bando, un bando mío. Lo ponemos en las páginas de los periódicos del domingo y ya está. No, Paco. Yo creo que dada la situación, es mejor hacer algo más impactante, ¿eh? Y luego no es bastante impactante, mis bandos. Que cada vez que publicamos uno, saltan los de la oposición diciendo que estamos haciendo política partidista a costa del erario público. ¿Eh? Y salta la polémica. Pero bien que los leen, que es lo que importa. Sí, Paco. Pero para esto creemos que es mejor dar una imagen más... Más moderna, más técnica. Pero, Carmín, si lo que se trata es de promocionar un tranvía antiguo, ¿cómo vamos a dar una imagen moderna, mujer? ¿No ves que puede ser contraproducente y confundir a los subinientes? No, ya verás. No, ya verás. Estoy seguro de que la idea que nos dieron los publicistas se va a gustar. Carmen, por favor, escríbela. Hemos seleccionado... ¿Cómo que habéis seleccionado? Aquí el único que selecciona soy yo. No, vaya hombre, cría a uno de enanos y le crece. Perdona, Paco. Quisiera decir, pre-seleccionado. Ah, bueno. Esto está mejor. A ver, continúa. Dime. Decía que hemos presionado a la misma agencia que hizo el spot televisivo de Claudio Schiffer con el Shara. Ah, sí, sí, ya me recuerdo de él, sí. Pues de esos detrás, igual que tú y todo el mundo se acuerda de él, lo mismo ocurrirá con el tranvía. Ya, sí, sí. Hemos pensado hacer un spot similar y hemos contratado para que lo protagonicen con Mar Flores. ¿Con Mar Flores? Sí, travese ya de nuestra campaña. Como sabes, está en el candelero con eso de que es uno de aquí, uno de allá, que se casa con Caetano, que se coberta... Sí, algo que me cuente a mi mujer. Sí. Pues el anuncio nos muestra a Mar Flores viajando por el tranvía, por el paseo marítimo. Y una voz en off dirá, la obvia Schiffer solo podía transportar a cuatro novios en su coche. Y todos los demás pataceros eran hombres y mujeres. Bueno, antes de enfocar el tranvía, la voz sigue diciendo que incluso los cuatro novios le dejaron al ver lo mal que conducía. Y entonces, la cámara enfocará a Mar Flores dentro del tranvía. Y la voz en off dirá, el tranvía de la Coruña, para llegar más y mejor, no te lo pierdas. ¿Qué te parece, Paco? No está mal, no está mal, no está mal la idea, ¿eh? Bueno, os ponéis a trabajar en ello, pero con una condición, ¿eh? Cuatro. Que el conductor del tranvía del anuncio sea Dios. Porque conviene que los curuñeses tengan bien claro quién lleva el timón de la ciudad. Es una imagen metafórica, ¿entendéis? Bien. Bueno, y ahora tratemos el otro tema importante que es este de las basuras. A ver, ¿cómo va el tema? Está muy difícil contentar a la oposición y a los demás ayuntamientos de la mancomunidad. Claro, hombre, claro, la mancomunidad. Ya os dije yo que lo de la mancomunidad era una estupidez. ¿Para qué la necesitamos? Los rodeiros dicen que Benz no es solo de la Coruña. Y que la nueva planta de reciclaje tampoco. ¿Cómo que no se está en nuestro territorio? Ya, pero dicen que eso es porque quisimos nosotros. Y que la gestión debe ser común. Y que si es necesario pagarán una cuota para colaborar. No, no, de eso nada, ¿eh? De pagar nada. Porque si pagan después exigen y eso no te nos conviene, ¿eh? Vamos a ver. Si no hay planta de reciclaje, ¿qué otras alternativas tenemos? Podríamos hacer como ya hacen algunos ayuntamientos en otros países. En Australia, por ejemplo. Acumulan toda la basura. Después la tapan con tierra y hacen un campo de golf municipal. Ya, Javieriño, ya. Pero seguro que en Australia tienen mucho terreno. Sí, sí. Y en nuestro municipio, que es tan pequeño, dime tú a ver dónde metemos toda la basura para después hacer el campo de golf. ¿En la plaza de la Payosa? No había pensado en eso. Pues hay que pensar, Javieriño, que para eso cobráis. Ya está, Paco. A mí se me ocurre que podríamos emplear los petroleros que vienen al puerto. ¿Y esto cómo es? A ver. Pues veréis. Los petroleros vienen al puerto, descargan en la refinería y se marchan bajo. Bueno, eso no está siempre así, pero bueno, a ver, a ver si continúa, a ver. Pues ya está. Metemos toda la basura en los petroleros y se lo descarguen en el océano. Total, ya están echando la basura radiactiva. La nuestra no va a ser mucho peor. Ay, Pepiño, Pepiño. Mira que eso no te nos conviene, ¿eh? Que nos echan los ecologistas encima. Y ahora que me llevo yo bien con los de Greenpeace, y además, con la mala suerte que tenemos los de esta zona con los barcos, imagínate que sale un barco hecho lleno de basura, viene un golpe de mar, ¡eh, bomba contra la Torre de Hércules! O lo que es peor, que tengamos la casa de los peces recién inaugurada. Barco con basura, golpe de mar, y al día de la inauguración, toda la casa de los peces llena de mierda. No te nos conviene, ¿no? ¿Y si le regalamos a cada familia por uñez una máquina trituradora? ¿Y esto cómo es? Por cierto. Las vi el otro día en esto que... ¿Cómo se quisimos hacer el otro día hecha la basura? En los rosales. Ah, gracias. Es que no, nunca más conozco. Echa esto a la basura orgánica. La máquina la tritura, la convierte en agua, y la hecha por el desagüe normal. Ya. ¿Y esto cuánto se nos cuesta? Pues mirad, espera un momento. Nos da unas 30.000 pesetas unidas por unas 60.000 familias es igual a unos 1.800 millones de pesetas. Y creo que podríamos conseguir una rebasilla. Por esto el ayuntamiento. No te sé, no te sé. Mira que con lo que ficas que son los coruñetes. Después nos iban a decir también el mantenimiento. Y la cosa se te nos dispara. Y no están los tiempos para derrochar, ¿eh? Vale, bien. Me lo pensáis que para el próximo día me lo traéis hecho, ¿eh? Vamos a otro tiempo. Pepe, a ver, ¿cómo van los problemas con la policía municipal? Mal, Paco, muy mal. El gerbán sigue protestando y ahora va a impugnar el nombramiento del nuevo inspector. Ay, Pepeño, Pepeño. No me andes jugando con la policía municipal, ¿eh? Que ya sabes que para mí es como el Ministerio de Defensa de la Ciudad, ¿eh? Así que ten en los contentos. Pero, Paco, si es que se quejan de todo. Ahora me rechazan el plan que les propuse para arreglar el tema de los coches patrullas, que ya están muy bien. ¿Y qué fue lo que les propusiste? Pues nada, que usaran los tuyos propios y que ya les dejaríamos un vino pagado a la cantina de llamar por cada día que los utilizamos. Eso sí, la sirena, los pepe. Mira, Pepe, eso me lo arreglas cagando leche, ¿eh? Pero que no tenga una queja del cuerpo, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Bueno. Ah, y ahora que me recuerda. José Luis, explícame esto que vi el otro día en el periódico. ¿Lo que pasa? Esto de que la orquesta sinfónica de aquí va a actuar en Santiago y que nosotros no dejamos actuar aquí a la Realcia y la Armonía. Eso no es exacto. Forma parte de una campaña de la oposición para desacreditar. Nosotros les hemos dejado actuar aquí, pero ha sido la orquesta con porcelana la que no ha querido. ¿Y dónde iban a actuar? ¿En el Palacio de Congreso? No, Pacto. Estaba ocupado. Les habíamos propuesto actuar en el palco de los jardines de Mendez Núñez y se han negado. También te son bien finólis, ¿eh? Bueno, anotaste ahí. Vamos a publicar un bando diciendo que todo esto es una campaña de palomnia sortestada por los señoritos de Santiago, ¿eh? En el periódico del domingo. Bueno, hablando de Palacio de Congresos y de Música Cielo, supongo que habéis recibido la invitación de Antena 3 para el programa Sorpresa, Sorpresa, que se graba esta tarde en el Palombo. Sí, 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 Paco. Ya me encargué yo de que llegase a toda la oposición. ¿A todas? Sí, a todas. ¿A la oposición? Sí, a la oposición también. ¿Echo mal? No, no, José Luis, no, pero es que también tú te podías haber olvidado, ¿no? Cuando te pones eficiente es que también te pasas, ¿eh? En fin, bueno, ya sabéis que es un programa especial en el que los sorprendidos son personajes de la política, de la cultura y de la sociedad galleta. Seguro que me dan gracias a mí, claro. Sí, sí. Bueno, pues os quiero ver a todos de ahí, ¿eh? Y ahora, antes de vos marchéis, tengo una cosa importante que deciros, que solo las aves friadas, pero que conviene que sepáis todos para que luego no os confundáis. ¿Y a qué se trata, Paco? Vamos a ver. ¿Sabéis quién es Richard T? Sí, y no es ese que quiere clonar seres humanos. Efectivamente. Pues nuestra ciudad, que siempre se ha caracterizado por dar cobijo a los científicos ansiosos de investigar, le ha patrocinado su trabajo. ¿Quiere decir que va a venir aquí a clonar a su primer ser humano? No, no quiere decir eso. Quiere decir que ya lleva aquí un mes y ya clonamos al primer cumulento. ¿Cómo no? Efecto, que ya hay clones, clones, cumulento. ¿Y quién se ha prestado a tamaña temeridad? Oye, Carmen, más respeto, ¿eh? Que este señor dé toda una eminencia y sabe muy bien lo que te hace. Explícale tú, Javier. Hemos acogido aquí a Richard T desde que manifestó públicamente su intención de clonar seres humanos. Los planes se han llevado muy en secreto para que no se trascocaran. El caso es que ya ha preparado el primer clon y hoy conoceremos físicamente los resultados. ¿Y quién ha sido el clonador? Yo, Pepe, yo. Claro, ¿tiene algo de malo? No, Paco, no, pero es que nos sorprende. ¿Por qué te has arriesgado de esa manera? Ah, por la ambición, José Luis, por la ambición. Y también por la desesperación. Estaba cansado de tener problemas en la junta, problemas en el ayuntamiento, problemas en el partido. Yo no podía estar a todo y me era muy difícil controlarlo. Pero ahora, con este invento, seré como Dios. Habrá un clon mío en la junta, un clon mío en el partido, un clon mío en el ayuntamiento. Y yo, mientras tanto, controlando todo cómodamente desde Gandarín. Pero, Paco, ¿cuándo vamos a saber cuándo eres tú, de verdad, o el clon? No lo sabréis ni falta que os haga. No sabes que un clon es una copia exacta de uno, ¿eh? Pero yo lo podré controlar todo, todo, todo. El señor Sir ya le tomó muestras de material genético a Paco a Cusmes. Las ha trabajado en el laboratorio. Hará varias copias y hoy traerá la primera. ¿Quieres decir qué es ese índice? Que ya hay un clon de Paco. ¿Y cuándo? ¿A qué hora va a venir? Para el carro, José Luis. Primero lo veo yo, porque nunca se sabe. A lo mejor no hay algún fallo y luego hago el ridículo, ¿entendido? Así que lo voy a recibir yo a solas en la intimidad y después ya veremos, a ver, ¿eh? Así que, por lo tanto, os marcháis y me dejáis a mi sol, ¿de acuerdo? ¿Y no nos podemos quedar? No, Carmen, no, miren. Esto que es algo novedoso en todo, ¿entiendes? Y si cuadra, hubo algún fallo, ¿eh? Él me dijo que iba a ser pintado a mí, pero nunca se sabe. Así que primero lo veo yo. Y si me gusta y le doy el visto bueno, os lo presento, ¿eh? Pero no os hagáis muchas ilusiones porque a lo mejor hay fallos que es la primera vez. Ya, ahora marchando que es posible. De verdad, Paco, me hace mucha ilusión. ¿Y no podrías encargar otro para que se sustituyera a ti también en el Congreso de los Diputados? ¿Me dejas a mí siempre allí sola, en Madrid? Carmen, y a mí, esto lo hacemos con el dinero de todos los curuñes. Y no te hay que andar derrochando, ¿entiendes? Además, tú lo haces muy bien allí solita entre los leones de las cortes, ¿eh? Ale, venga, marchando. Yo también, Javier. Sí, tú también, Javier. Mira, lo quiero recibir a solas. He cancelado todas las visitas que tenía y lo voy a recibir así. Ale, venga, venga, ale, bueno, bueno. Va a ser fantástico. Todos los gallegos me verán en todas partes. Una inauguración de la autovía de la Junta, y allí estará Paco Baco. Un mítin del PSOE, allí estará Paco Baco. Una reunión del ayuntamiento, allí estará Paco Baco. Y quién sabe, a lo mejor hasta me presentó la Moncloa y todo. Bien, la Fosemari, se aceptan los Paco Clones. Adelante, adelante. Los Francisco, perdone, pero si ahí fuera está... Sí, ya sé quién está, Richard Seed, ¿verdad? No, verán, no se trata de él, ¿eh? Bueno, bueno, tranquila, ya sé que le sorprende, pero son los avances de la ciencia, amiga. Bueno, yo no... Se tiene que acostumbrar a eso, ¿eh? No, no sé. No, mire, tranquila. Usted no se preocupe que no está borracha ni ve dos, ¿eh? Pero... Esto es confidencial, ¿eh? De todo esto, ni una palabra, alto secreto, por el momento. Se cuide, don Francisco, la duda ofende. ¿Te digo que entre? Dígame, dígame qué pasa, tígame. Bueno. Esto va a ser estupendo, ¿eh? Pero bueno, claro. Seguro que el señor Richard Seed me quiere impresionar más. Y me ha mandado al clon solo. Es que me recuerda a esa película, ¿cómo se llama, hombre? Espérame, Dios tiene. Bueno, esperemos que no haya habido ningún padre, porque si no... Buenas tardes, querido amigo. ¡Javi, un fallo! Después, ¿qué pasa, amigo mío? ¿Cuál es? ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Qué pasa, amigo mío? Bueno, ya le dije yo a Javieriño que no había que regatear en el presupuesto. Y me dijo que no hacía falta intérprete. Pero me quiero explicar a qué se ve esta actitud tan infantil, por su parte. Seguro que cuando le expliqué al señor Richard Seed que quería clonarme en presidente del asunto, me entendió mal y me clonó con el cuerpo de Fraga. ¡Fuera! Ya sé que mi visita es de sorpresa, pero supongo que no sea para tanto. ¡Fuera! ¡Ves que inmunda, marcha de ahí! No entiendo nada. ¿Será que esta mañana me han dejado en la barbería la cara como en la foto de la campaña electoral? No te cierta tira ante él. Si es así, lo entiendo. ¡Fuera de ahí, clon inmundo! ¡Vuelve con tu inventor! ¡Guardia a mí la guardia! ¿Pero qué clon ni qué niño muerto? ¡Soy Manuel Fraga, presidente del asunto! ¿Cómo que Manuel Fraga? ¿No es usted sin clon mío? No, yo soy un personaje único y no soy un clon de nadie. ¿Cómo? Pero usted es don Manuel. Por supuesto, señor. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué ocurre? ¿Quién es ese? ¿Por qué? ¿Se refiere a don Manuel? Sí, es don Manuel. Es don Manuel Fraga, presidente de la Junta. ¿Don Manuel de verdad? Sí, yo sé lo que quise decir a usted, pero usted me dijo que no, que no hacía falta y le iba a decir que vino su previo aviso. Por supuesto, pero yo pensaba que usted era un alcalde serio, pero creo que necesita el mismo tratamiento psiquiátrico que el señor Veira. Pero fue toda una broma, hombre, fue toda una broma. ¿Y usted por qué no me lo dijo antes? Quería decírselo, pero usted no me dejó. Bueno, sale inmediatamente y hablaremos después. Marcha. Bueno, don Manuel, ¿y a qué se debe su inesperada visita? Vine a la Coruña a la grabación del programa Sorpresa, Sorpresa, y me dijeron que viniera por usted, ya que quiere que vayamos juntos. Sí, hombre, sí, me olvidaba yo de eso. Me disculpe un momento. Bueno, sí, por favor. ¿Diga? Ay, lo sabe eres tú, dime, dime. ¿Cómo? ¿Que no espera el señor Richard Seed? Que se ha marchado con el dinero de la investigación. Bueno, mire, ahora me tengo que marchar, se está esperando aquí don Manuel. Sí, vamos al programa, sí. A sorpresa, sorpresa. Mira, llámame antes de nada a Pepe Nogueira, que me movilice a toda la policía municipal para localizarme al sabio loco este. ¿Cómo? ¿Que la policía municipal está en huelga? Mira, dile al Nogueira ese que me arregle el problema, porque si no va a rodar su cabeza, ¿eh? Vale, ven, ven, vale, ya está. Vale, ya hablaremos después. Al, adiós. Señor Carlos, se va a estar que el tiempo ha hecho y que ya estamos llegando tarde. No se preocupen, el tráfico en la colonia está muy bien y llegamos en un tristazo, mamá. Muy buenas noches, queridísimo público. A continuación, nuestra orquesta y nuestra maravillosa cantante Lili, les van a ofrecer un intermedio musical divino, ¿ah? Mientras nuestros técnicos aprovechan para arreglar el escenario para el siguiente número, que yo creo que les va a entusiasmar también, ¿eh? Espero que les guste y disfruten de nuestra compañía. Con todos ustedes, la maravillosa Lili. Ahí la tienen. ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! El cual se nacía, troncados, y perro en tierra, de pronto se vio con un atajo. Descopó, perdón, desilusión. Desde el destino, el gobernador, y un fuerte encuentro, el niño prometió, pero la promesa nos ha conseguido. Y de nuevo fuente, nada, perdón, desilusión. Perdón, desilusión. ¡Gracias! 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 por el diablo. Y después de tener cuarenta reuniones con sus cuarenta comidas de negociación, al final sintió cansancio. El sentador se le acercó y le dijo, si eres el fabuloso presidente del antaño Super Deport, di que estos club brasileños te cedan sus mejores jugadores. Pero él le contestó diciendo, está escrito, no solo de brasileños vive el Deport, sino de todo pleito que sale de las oficinas de la plaza de Pontevedra. Entonces el diablo lo lleva a maracanar, lo pone en la grada más alta y le dijo, si eres el fabuloso presidente del antaño Super Deport, tígate abajo, porque está escrito. Encargará a los vocales del consejo de administración que cuiden de él y le sostendrán en sus manos para que los periodistas no le quemen con sus impertinentes preguntas. Lendoiro le dijo, también está escrito, no te invitarás a Augusto César Lendoiro. Después el diablo le lleva al corcobano y mostrándole todo río de janeiro le dijo, todo esto te daré si cedes en tus negociaciones. Entonces le dijo Lendoiro, vete yo a Abelánis porque está escrito, al presidente del Super Deport no le convencerás y solo con él tendrás pleitos y pleitos. Entonces lo dejó el diablo. Lendoiro le dijo, no te invitarás a Augusto César Lendoiro le dijo, no te invitarás a Augusto César Lendoiro. Bienvenidos sean ustedes, nobles damas y señores. Al campo de Riazor llegan hoy los jugadores y con toda la alegría meterán más de mil goles y les contaremos mil romances de derrotas y dolores. Recuerdo una triste historia, meses a que sucedió, de un jugador que prendado de otro equipo se quedó. Rivaldiño se llamaba a quien esto le ocurrió. A la historia de este chico, préstenle mucha atención. José Luis Núñez del Barça es presi y en Riazor la respuesta. Va a robar a Rivaldo en el agosto estival. Mientras el equipo entrena, él canta dulce cantar. Los jugadores del Deport dejaban de entrenar. Goleador que golea, la cara vuelve hacia allá. Lendoiro estaba bordando. Rivaldo durmiendo está. Levantado, Rivaldiño, de vuestro dulce folgar. Sentiré, cantaré hermoso. La sirenita del mar. No, no es aquí venita esa madre a la tan dulce folgada. Eso de Dios, Núñez, que a mí me quiere fijar. Si no pudiera valer, no soy tan triste cenar. Si por sus dones penas, oh, malaya su cantar, que porque nunca te fiche, yo le mandaré marchar. Pues si sí o quieres ver marchar, juntos nos hemos de votar. Núñez marchó a la medianoche. Rivaldo a los gallos cantar. A Rivaldo, como brasileño, el Barça consigue fichar. A Núñez, como presi, su afición lo victoria ya. De Rivaldo nació un rosal blanco. De Núñez, un espino al Barça. Crece el uno, crece el otro. Los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan. Y las cosas que no se alcanzaban, no dejan de suspirar. Lendoiro, lleno de envidia, ambos los mandó cortar. Un hongo. De Ribaldo nació una garza. De Núñez un fuerte gavilán. Juntos van en puente aéreo. Juntos en el Barça ya están. En el equipo catalán, ¿qué es lo que pudo pasar? Venga, entiendo, mis señores, no se entusiasmen de más, porque el próximo romance quizás les haga llorar. Que siempre que lo recuerdas en tristeza es de su plazo. Saquen ya los españoles que alguno lo puede usar. Pues el próximo romance ya se lo voy a contar. Lendoiro tenía un club más hermoso que oro y plata. Lendoiro tenía un club que Super Report se llamaba. Un día estando a la mesa, Lendoiro lo remiraba. ¡Presi! ¿Qué demirá usted? ¡Deporte! No te miro nada. Que te necesites muchos partidos en toda esta temporada. ¡Presi! ¡No me riña usted! ¡Que Silva me dio palabra de llevarme a Europa en esta temporada! ¡Venir! ¡Correr! ¡Directivos! ¡A Carlos Alberto Silva! ¡Despedirle! ¡A Super Report buscarle un entrenador de casa! ¡A Corral! ¡No le digáis el frijo provisional! ¡A LePort! ¡Cerrarle unas aulas cerradas! ¡A Setrail! ¡Taja minuto! ¡Aren! El té por al poco tiempo se ha asomado a una ventana A sus rivales ha visto amenazando su escuadra Equipiño, por ser paisano, por favor, dejadme ganar en casa Yo te dejara mi vida, yo te dejara mi alma Si mi presa y canela se entera, la cabeza me cortara Se retiró el deportivo muy triste y desconsolado Luego se volvió a asomar aquella otra ventana Ha visto a otros equipos al fútbol jugando en España Compañeros, por compasión, dejadme ganar la baza Que tengo el marcador seco, me tanto perder dentro y fuera de casa Yo te dejara mi vida, yo te dejara mi alma Pero si los presis se enteran, las primas nos quitarán, ¿ah? Se retiró el deportivo tan triste y desconsolado Con lágrimas de sus ojos, Riazor quedaba inundado Cuando se volvió a asomar aquella estrecha ventana Vio a su presis, Lendoiro, fichando a gente americana Augusto Cesar, mi presis, dame un refuerzo de área Que me quedo ya sin puntos y a la segunda estoy viendo el alma Vení, escorré, mis fichajes Al deportarle ala, unos con goles de oro, otros con goles de plata El que marque primero un gran premio se ganará Porque el deport se merece entrar en Europa de cara Todos vienen a la par Todos juegan con más ganas Pues el deport necesita ganar puntos a esgalle Y no, 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 Gracias por ver el video 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 A continuación No pueden pasar Gracias por ver el video ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Suscríbete 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 Bueno, vamos a empezar ya, porque me está haciendo un poco más arreglado, después dicen que abuso del micro, pero no está ya. Ustedes saben que no está ya. Usted, señora, ¿te esperan una sorpresa hoy? Sí. Bueno, bueno, la que me acaba de sorprender es usted, ¿no? Bueno, bueno, nunca se sabe. ¿Usted está tan segura? No sé. Ahora no sabe, no me mire, ¿sabes? No, 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 no. Ay, pues, yo tampoco sé. ¡Sorpresa! Bueno, pues, vamos a empezar ya, porque, seguro, nací en la noche y en la de emoción. Y una de las sorpresas. Y hoy comenzamos a inspeccionar en mis programas desde la columna. La colonia, señora, ¿por qué? ¿Cómo, no? Ya puedo hacer una sorpresa. Claro, perdón. Señoras y señores, paga el favor de callarse. La Coruña, es siempre la Coruña, porque si no quiero yo también a los Coruñenses. La Coruña, no me interrumpa el programa, sabemos que van a estar presentando los que estén viendo la televisión por ahí. La Coruña, las dos pasiones de cerro, así que la Coruña, la receta, toda Galicia, así que no merece. Vaya, me viene a dar misiones a mi propia casa. No se preocupe ni saber que esto lo arreglo yo. Guardia, ya que me salgo de todo el rey. ¡Oye! 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 Pero si no pudo, si no pudo, si no pudo. Pero usted no pudo, si no pudo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasista! Yo no quería causar ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Solo? No sé, ahorita. No hay nada acompañado a los papeles, por favor. La cubuña, si no se siente la cubuña. Vamos a ver, ¿usted por qué no cree que no es su nombre? Pues no sé, señorita, no sé. Bueno, vamos a ver, usted vivió fuera de Galicia algo en tiempo, ¿verdad? Pues sí, viví en Londres, viví en Madrid, ¿no? Pero antes, que pequeño. Ese vivió al otro lado del sarco. Me sorprende, yo soy bastante. Ya le dije que yo lo sé todo. ¿Me acompañas? Sí, señorita, siempre quise sentarme aquí. La veo todos los sábados en la tele, ¿sabe? Ay, muy agradecida. Ah, eso sí, solo hasta las 10 de la noche. A esta hora en defecto, ente, oiga, la cama. Mmm, usted es un animal de costumbre. Oiga, animal no será usted. No, no se enfade, don Manuel. Era un modo de hablar. Ah, bueno, bueno. Vamos a ver, usted de pequeño vivió algunos años en Cuba, creo. Bueno. Mis padres, en mi grano, allá, y ahí viví. Pero, ¿ha vuelto hace poco? Sí, ahora unos años. Aquella cuba no es ya que usted dejó de pequeño, ¿verdad? No, mi querida amiga, no. Aquello cambió mucho. Pero un pajarito me ha dicho que allí vive alguien, una persona que es muy especial para usted. Usted es muy fuerte. Usted no sabe lo que yo daría por volver a vender a esa persona. ¿Y por qué no viene esa persona aquí? Porque viene allá al negocio y no puede dejarlo. ¿Y usted no puede ir allí? No, porque yo también tengo aquí en el negocio y tampoco puedo dejarlo. ¿Cuál es su sueño con respecto a esa persona? Aparte de verlo otra vez, claro. Es imposible saber. No voy a dar pena. A ver. No me engañes. Yo ya lo sé. Pero quiero que el público también lo sepa. ¿Mi sueño? Mi sueño es descansarme con ella. ¿Cansarse con ella? ¿Por qué no lo hacen? Porque mi amor, mi amor está en Cuba. Oh, pero... ¿Seguro? ¿Qué quiero decir, hija? Pues que quizás su sueño pudiera hacerse realidad. ¿Qué me dicen? Pues sí, te lo digo. La persona que usted ama está aquí y dispuesta a casarse con usted enseguida, ahora mismo. ¿Cómo puede ser? Sí que es posible. Así está. ¡Fidel Castro! ¡Feliz! Muchas gracias, compañera Isabel. Aguántame el ramo, mamita. Sin usted este hecho, no habría sido posible. Le he traído unos puros sabanos con la vitola conmemorativa de nuestra unión para que repartan a los compañeros del programa. Y a todos ustedes, muchas gracias, pueblo español. ¡Y viva la revolución! Debe de estar ya fascinada, pero con estas situaciones tan humanas, no puedo dejar de emocionar. Pero, ¿qué es el tiempo del programa? Porque es lo que ustedes quieren de mí, así que adelante. Ah, por cierto, gracias a José Manuel Ramay que ha sido nuestro cómplice. Aquí en Telecónico, hay alguien que ha perdido algo. Y a todos ustedes, que nosotros conseguimos todo lo que nos proponemos. Si alguien nos ha soplado, esa persona está desesperada. Porque hace tiempo, surgió algo y no lo se dice. Voy a llamar a esa persona que venga aquí para devolverle este objeto perfecto. A ver... Señor Meilán, ¿dónde está? No es usted, el señor, meilán, 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 meilán. Pues... ¿Y entonces? ¿Por qué no lo decía? Ay, no me lo he hecho, ¿eh? No me lo he hecho. No me lo he hecho. Yo se lo dejo en mi abuela. Venga. Acompáñenme arriba. Acompáñenme arriba. ¿Por qué no lo he hecho? Se lo dejo en mi abuela. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué no lo he hecho? Vamos a ver. ¿Usted ha perdido algo? ¿Aquí sí? No. ¿Cómo mira? Me está poniendo algo mentirosillo, ¿eh, señor, meilán? No, no. De verdad que yo no he perdido nada. Sí, sí. Nuestra cómplice, la señora Pilar García Negro, dice que usted ha perdido algo. Lo que pasa es que fue hace ya tiempo que a lo mejor no se acuerdan. Pero no se preocupe, porque nosotros se lo hemos encontrado. ¿Cómo? Sí, señor. Adelante, compañeros. Aquí tiene lo que había perdido. La Facultad de Filología Gallega. ¡No! No lo quiero. Sí. Así está emocionado. ¿Verdad que ya no esperaba recuperarla? Sinceramente no. Pero eso es todo, porque además queremos hacerle un regalo. No, 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 ya es suficiente, no necesito nada más. Pero yo creo, vamos, eh, no se marcha tan pronto. Vamos a ver si nos miramos. Sabemos que hay algo que sí, que ha sucedido mucho. Nos ha costado conseguirlo, para que le voy a mentir, pero mis compañeros son estupendos y al final lo hemos logrado. Hemos tenido que recurrir, no exagero, a muy altas instancias del estado. Pero, como la esperanza es lo último que se pierde, y dicen que en el juego de palabras esperanza... ¿No pretenderán? ¿No pretenderán? Oh, sí, vamos a ver, señor Neyland. Usted tiene también un chame igual que lo tenía el señor Saga. Y no se preocupe, no le vamos a casar con Esperanza Aguirre. ¡Qué alivio! No sabe usted el peso que me quita de encima. Bueno, tampoco será tanto. No sabe usted, pues, eh, es el señor Neyland, la edición, porque ya no se prega de hoy la voz. Adelante, compañeros. La Facultad de Medicina para la Universidad de La Coruña. ¡No le vamos! ¡No le vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!